... Es un gusto para nosotros recibir acá en nuestro recinto el Consejo Deliberante al doctor Franco Rosso y el doctor Darío Biancotti, cirujanos plásticos de la Salud Pública de San Rafael, recientemente reconocidos por la Asociación Argentina de Quemados por su labor y por la labor que desarrollan dentro del hospital Teodoro J.H.T. Co. Y ante un reconocimiento de esta naturaleza, ante un reconocimiento de alcance nacional al que han accedido estos dos médicos sanrafalinos por adopción, es muy interesante la historia de ellos y me parece que también realza la calidad de vida y lo que proyecta San Rafael como una ciudad importante del interior del país, nosotros como Consejo Deliberante no queríamos quedarnos afuera, así que lo conversamos con los concejales Zapata, con la concejal Maggioni, con nuestro presidente del Consejo Deliberante, el contador Ricardo Vergara, y decidimos como cuerpo darles un reconocimiento, declarar el trabajo que ellos desarrollan, la actividad que ellas desarrollan de interés social y académico del Departamento de San Rafael, así es que junto con la diputada María José Sanz, hemos promovido también este reconocimiento que con la firma del contador Ricardo Vergara, lo que hace justamente es poner en valor estos dos profesionales que se desempeñan en San Rafael. A grandes rasgos y antes de que ellos puedan expresar junto con el presidente también del cuerpo, algunas palabras alusivas a esto, contarles que Darío Biancotti es cordobés de nacimiento, Franco Rosso es santiagueño, estudiaron en Córdoba, se formaron entre Córdoba y Comodoro Rivadavia y eligieron venir a vivir a San Rafael. Y los sanrafaerinos somos unos bendecidos, porque gracias a aquellos eligieron San Rafael, San Rafael tiene estos dos profesionales de excelencia en la sala de quemados del hospital. Y muchas veces habrán visto la cara de ellos ante algún niñito que es mordido por un perro y que necesita una cirugía de reconstrucción facial, ante alguna persona que ha sufrido un accidente doméstico, una quemadura, ante algún transeúnte, algún sanrafaerino que en un accidente de tránsito también requiere una reconstrucción, una cirugía reconstructiva, siempre son estos dos médicos, las cuatro manos de ellos dos, las que terminan haciendo en nuestro hospital público sin fijarse a quién, sin fijarse de dónde viene, sin fijarse qué tiene y qué no, haciendo lo mejor posible y dando con absoluto nivel y gran nivel profesional la atención que corresponde a cada paciente. Así que bueno, para nosotros es un orgullo, es un orgullo que ellos estén en San Rafael, es un orgullo que hayan elegido San Rafael y es un orgullo que estos sanrafaerinos adoptivos los haya reconocido una asociación a nivel nacional y hoy el Consejo Deliberante de su lugar, de su San Rafael, que un día eligieron y que hoy los está reconociendo como vecinos destacados del departamento. Así que muchas gracias a ustedes.